¡Aplauden, compadre! Buenas noches de nuevo en estos encuentros en un zócalo medio enloquecido. Es un placer tenerte con nosotros. Y una de esas libertades tiene que ver con la libertad de expresión, de discutir, de analizar, de plantear las cosas con mucha fuerza. Nosotros hablábamos, le hablábamos a un público como ustedes, de lo que estaba pasando en nuestros países, de que había una historia para América Latina que no era caer en la prisión del neoliberalismo. La democracia liberal solo está democrática cuando sirve al capitalismo y ahora en América Latina no nos sirve más ser democrático. Creo que es eso que estamos viviendo. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Salvador Allende! Yo le quiero pedir para leer en libertad que se comprometa con usted a que el próximo libro que usted tenga lo venga a traer a México. Aquí a nosotros nos gusta la literatura leída y nos gusta principalmente que la gente venga a mostrar su trabajo. No es un libro fácil de leer. Ahora, yo lo que creo es que nosotros tratamos de cambiar el mundo escribiendo. Es decir, hay pocas cosas más absurdas que esas. Con lo cual, si no lo hacemos de la manera más brutal, descarnada, invirtiendo mucho tiempo para explicar cosas que tienen raíces con mucho tiempo atrás, el fracaso es garantizado. Y siempre estoy pensando, los hijos que son aquí, ¿podrían ser mis hijos? Sigo sorprendido por esta habilidad que tienen ciertas ferias, no todas, pero ciertas ferias en México de funcionar integrándose con el espacio que las rodea, ¿no? Con ese boom, boom, boom de una música que viene de atrás, con gente que pasa, con luces. En general, estas situaciones pasan en ámbitos cerrados y aislados del exterior. Y aquí el exterior entra. Espero que salga algo de aquí también. Eso no lo sabemos. Yo, a pesar de hace muchos años no vivir en la ciudad de Medellín, ese es como el escenario natural de mis historias. Es el universo literario de mis libros. Entonces, cuando yo leí las 60 páginas de la novela que Hamet había dejado inconclusa, se me ocurrió que yo la iba a terminar. A veces, como persona con discapacidad visual, nosotros desarrollamos esos otros sentidos. Para aquellos que ven, les recomiendo que se venden los ojos y escuchen. Y ahí se van a dar cuenta de los olores, de los sabores, de los sentimientos, de las emociones. Soy bipolar, no lo puedo evitar, te sonará igual que tu mamá. Toma el fusil o toma ribotril, hoy el tafil te lo dan con refil. Y soy popo y soyista, macho y feminista, soy Diego y soy vida, soy muerte y soy vida. Adidas y Nike, soy Pepsi Sprite, soy coca y soy mota, soy amo y mascota. Yo no soy de aquí ni soy de allá, yo no soy de aquí ni soy de allá, yo no sé dónde me llevará. Soy Dimas y gestas, soy sumas y prestas, milenio y jornada, me cae mejor nada. Quiero envolverme en tus brazos. Los lectores, los lectores, los autores, no podríamos estar aquí ni siquiera dialogando. Un libro siempre propone un diálogo. Y también con los sectores populares de México que no solo he estudiado, sino con los que me he comprometido. Entre otras cosas, uno de mis grandes honores en la vida es ser socio honorario de la Asociación de Vecinos del Tepito. Era un caso que repetía lo que pasa en casi todos los casos en este país, que es una absoluta falta de práctica investigativa. Una decisión casi siempre por parte de las autoridades, a veces muy altas, a veces más bajas, de tener una verdad a priori. Y yo no tengo casi familia, digo, mi familia ya no está, tengo mis dos hijas, José Emilio no está. Pero tengo toda esta familia de las personas que me han hecho favor de acompañarme a lo largo de tantos años. Y toda esta, ¿eh? De darme sus testimonios, ¿sí? Es mi familia. Y ya después Toledo, su gran amor, su pasión en la vida, finalmente es Oaxaca. Y Oaxaca sin Toledo, pues sería la mitad de Oaxaca. Oaxaca sin Toledo, pues sería la mitad de Oaxaca.